Joder, me ha mal macho, media hora para entrar Se me ha crashado el juego Ha perdido la conexión con el servidor Servidor de Madrid va de puta madre macho A ver, a ver si salgo bien Si ya es de día Vamos a subir esto un poco A ver, contador A ver si salgo bien A ver si salgo bien ¿Dónde estás hijo de puta? Lo he cargado Yo voy a ver si salgo bien Por lo que si está vivo tiene que estar ahí hijoputa macho Al final me la voy a jugar, me van a matar aquí por gilipollas Amiga, mira, aquí estás Un hatcher, un hatcher Hostia, un hatcher, pero... Pero bueno Esto no es ni medio normal, ¿eh? ¿Dónde has sacado todo esto tú, cabrón? Tralix Tralix Uy, joder, el sick Es algo que me dice que... Es algo que me dice que... ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, ya verás Madre mía, ya verás Y aquel ha caído también Arborar, por si acaso Chorne, pues Me están viendo ¿Y aquel cabrón ha caído o no? No, 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 no No, no, no No, 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 no Estas balas son la polla, macho 855A1 Son las BT, ¿no? Míralo Míralo Cabrón Hostia, estoy seguro que estaba haciendo el quest Este chungo Si no tienes nada, amigo ¿Es un cabrón? ¿Es un cabrón? A lo mejor tiene colega por ahí No, 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 no... al fin es donde me pueden joder aquí es donde me pueden hacer todo el ambush y 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 ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a guardarnos por ahora esto. Vamos a liberar tensión un poco. Ganamos en Velocity. Lo que no sé es por qué coño aquí tiene que haber alguien aquí seguro. Vale. 17 minutos. 7 minutos todavía tenemos margen de maniobra. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Joder, va con retraso, macho. Va con retraso. El tiro que ha fallado. Vamos a guardar. Vamos a guardar la maniobra. Vamos a guardar. 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 Pero Splint no llevas. Vamos a por la Munchi y después hacemos Tamaguchi. Que la encuentre ahora. Creo que estaba por aquí. Ahí está. Vale. Si me entra hasta Submotion y todo. Tiene el casco. Joder. Ahí la dar, macho. Vaya raid. Vale, pues serán cuatro caps estos cablones. Y todos en el pecho. Bueno, pues nada. Muy bien. 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 Bien.